Ajá, no, ¿tú sabes que sí? Ah, ok Ey, ¿con quién estás hablando? Estoy hablando sobre unos proyectos Tú, siempre con tus proyectos ¿Pero qué quieres que haga? Entonces quédate con tus proyectos Siempre lo mismo contigo Son las noches pensándote Como un loco estoy extrañándote Me hace falta tu calor Cada momento contigo Yo recuerdo mi amor Me duele imaginar Que con otro tú estás Sin ti no soy igual Tú te has ido Me duele imaginar Que con otro tú estás Sin ti no soy igual Tú te has ido Sin ti ya no veo la luna ni el sol Siento mucho frío, no siento tu calor Soy como un carro que no tiene motor En un mundo sin color Extrañándote mi amor Amada mía, cada día llega a melancolía Veo tu fotografía Y me pongo a pensar en lo que sería Si estuvieras a mi lado Deja al bobo este y restauremos el pasado Me duele imaginar Que con otro tú estás Sin ti no soy igual 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 Recordando los momentos cuando éramos felices Desde tu partida mi corazón heriste Si no estás conmigo me siento yo muy triste Los bellos momentos conmigo los viviste Déjame decirte que te extraño mi amor A mi lado oscuro tú le das color Si estás conmigo todo es mejor Regresa conmigo te lo pido por favor Son las noches pensándote Como un loco estoy extrañándote Me hace falta tu calor Cada momento contigo Cada momento contigo Lo recuerdo mi amor Me duele imaginar Que con otro tú estás Sin ti no soy igual Ya ha sido Me duele imaginar Que con otro tú estás Sin ti no soy igual Ya ha sido Mami Y tres mentes distintas se unen para expresar sentimientos Ajá Dímelo Tonka Andy El AR Baby Oye La Nueva Sociedad Y yo Juan K Mazariegos Wuh Mazariegos 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 Mazariegos